A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, hay dos novedades en la causa. Una de ellas está vinculada con un documento de Interpol que fue difundido este mediodía en el que señala que no hay ningún cuerpo que corresponda a Santiago Maldonado en Chile. Esto tiene que ver con una información que trascendió a última hora de ayer respecto a un cadáver que se intuía podía pertenecer al artesano y al tatuador. Pero otra de las novedades está vinculada con un video que fue difundido por este hombre. Se trata de Marcos Ampuero, tatuador chileno. A través de una red social subió el video y también fotografías junto a Santiago Maldonado entre el 10 y el 20 de agosto pasado. Señaló Ampuero que Maldonado se retiró de Chile prometiendo que iba a volver a buscar una mochila. Estas fotos, reiteramos, fueron difundidas en las últimas horas en el marco también de una denuncia que presentó la familia de Maldonado sobre el informe de la fiscal Silvana Ávila en el que afirma que no hay pruebas suficientes que involucren a la gendarmería en la desaparición del hombre. Tras reclamar una investigación imparcial y exhaustiva, la abogada de la familia, Verónica Heredia, dijo que la fiscal demoró la causa y perdió pruebas sobre la accionaria de la gendarmería en la represión a la comunidad mapucha en Cuyami. A contramano de lo sostenido por la ministra Bullrich acerca de que su jefe de gabinete, Pablo Noceti, solo se detuvo a saludar a gendarmes. Los testimonios de tres demorados en la ruta 40 en sede judicial lo ubican a Noceti en dos ocasiones en el lugar, antes y después de la represión de la gendarmería. Además, sigue la polémica por el abordaje que el gremio docente Cetera dio en las escuelas en el marco del día del detenido desaparecido sobre el caso Maldonado. El sindicato defiende la inclusión del tema, aludiendo también a que se habla en los 24 de marzo del genocidio y de otros episodios que hacen a la formación en derechos humanos de los estudiantes. Pero desde el gobierno criticaron la politización del caso, así lo definieron, y algunos padres hablaron de adoctrinamiento y manipulación. De hecho, juntaron firmas para reclamar que si se vuelve a tocar el caso en las escuelas, se ha informado el Ministerio de Educación.